Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar este temazo. ¿Os gusta la idea? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a aprender son los arpegios que hace originalmente la guitarra en esta canción y poco a poco iremos añadiendole los arreglos para que nos suene como en la canción original, al detalle. Pues bueno, vamos a ver el primer arpegio que suena así. Para tocarlo vamos a dar en quinta cuerda al aire. Después pulsaremos en traste 2 de la cuarta cuerda y ahora pulsamos en segunda cuerda al aire y después en traste 1. Así. Ese es el arpegio 1. El arpegio número 2 suena así. Para tocarlo ponemos el índice en traste 1 de la sexta cuerda, el dedo anular en traste 3 de la quinta y después damos tercera cuerda al aire y traste 2 de tercera cuerda. Con dedo corazón. Y ya tenemos el segundo arpegio. Pues bien, esos son los dos arpegios base que realmente estaría haciendo la guitarra durante la canción. Así. Se pasaría todo el rato haciendo eso en lo que es la intro y la estrofa. Ahora vamos a aprender unos arreglos, unos adornos que está haciendo el bajo que es lo que hace que suene súper chulo cuando se toca con una sola guitarra. ¿Qué son estos? Mira. Y bueno, como ya tenemos el primer arpegio que es este, vamos a ver el primer arreglo. El primer arreglo que suena así. Sería empezar en traste 2 de la cuarta cuerda. Y ahora damos cuarta cuerda al aire y hacemos un ligado, que es decir, con el mismo sonido de la cuarta cuerda que ya está sonando, apoyamos en traste 2, otra vez al aire y traste 3 de la quinta. Sería esto. Vamos a hacerlo despacito. Esto requiere práctica. Bueno, vamos a tocar el arpegio 1 con este arreglo y ya pasamos al siguiente arpegio. Llegamos al segundo arpegio que era este y añadimos el arreglo que es simplemente dar en cuarta cuerda al aire y quinta en traste 3. Seguimos para adelante a la siguiente frase que es otra vez el primer arpegio y el primer arreglo. Y ahora llegamos al último arpegio que es igual. Solo que acabamos en traste 3 de la cuarta cuerda y después al aire, cuarta cuerda. Y ya lo tenemos todo. Vamos a tocarlo despacito. Vamos a hacer la intro y después lo que es la primera estrofa para que veas cómo funciona. Vamos allá. 3... 1... Llegamos al puente, que suena así. Y bueno, el puente es mucho más fácil que todo lo que hemos aprendido ahora. Simplemente son cuatro acordes que lo va arpegiando. El primero es do mayor. El segundo es sol mayor. Después tenemos fa mayor. Y terminamos con re menor. Y el arpegiado, bueno, te está saliendo en el tap, es muy sencillo, pero no es necesario que se suba estrictamente, ¿vale? Si das otra cuerda no pasa nada. Vamos a ver cómo arpegio en do mayor. Yo hago quinta, después doy tercera y ahora primera y segunda a la vez. Y vuelvo otra vez a tercera. Ahora hago sol y hago sexta, cuarta, tercera y segunda. Y ahora paso a fa donde hago sexta, quinta y ahora en re. Fíjate que realmente es lo que te he dicho antes. No es necesario que sean exactamente esas cuerdas, ya que estás poniendo el acorde y cualquier cuerda que toques va a estar dentro del acorde y va a sonar bien. Y ahora llegamos a lo que es, bueno, una parte quinta del estribillo. Que hace así. Y son solamente dos acordes. El primero es este, la menor. Y el siguiente es fa mayor séptima. Así. Desde la menor simplemente colocamos en traste dos, dedo corazón, traste dos de la tercera cuerda y dedo anular en traste tres de la cuarta. La menor, la menor, fa mayor séptima, la menor, la menor, fa mayor séptima. Eso es. Y el ritmo que aplica aquí es este, mira. Bueno, realmente no es tan sencillo. Qué malo soy, la verdad. Bueno, te lo voy a explicar paso a paso para que no te pierdas. Para aprenderlo vamos a poner el acorde de la menor y vamos a dar un rasgueo hacia abajo. Y ahora vamos a dar arriba, abajo, abajo. Ta, 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 ta. Volvemos a hacer arriba, abajo, abajo. Ta, 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 ta. Y ahora de propina, abajo, arriba. Ta, ta. Vamos a hacerlo espacito, mira. Ta, 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 ta. Otra vez. Ta, 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 ta. Lo haría una vez y ahora pasa al siguiente acorde, el fa mayor séptima. Es así. Y hace el mismo ritmo. Ta, 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 ta. Otra vez la menor. Ta, 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 ta. Y después de este puente que tiene ahí, bueno, que le va cantando algo, llega al estribillo que hace así Y bueno, aquí es muy fácil porque simplemente hace rasgueo hacia abajo todo el rato Y hace estos acordes Así de fácil Bueno, pues nada, ya tenemos lo que es la intro, la estrofa y ese puente Y esto que acabamos de aprender es el estribillo Vamos a tocar juntos lo que hemos aprendido aquí este trozo a ver cómo nos sale Despacito 3 y... 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 3 y...